¿Cuál es su nombre, padre? José Luis. ¿Y cuántos años de sacerdote tiene? Creo que son 64 o 66, desde el 57. Ya. ¿Y su edad? Actualmente, 90 años y 7 o 8 meses. Qué bien. ¿Y más lo del vientre materno, ya tiene un poco más? Claro. Allí andaba Chabajata. Estaba aquello más oscuro. Ah, sí. Y salió y vio la luz. Oh. Qué bien. Cuando ya mi madre vio la luz, dice, San José, y ya salió. Está bien, está bien. Que no me pusieron José por eso, sino porque mi padre, como le refería, cuando nacíamos, mi hermano y yo, metían los nombres de su hermano. Ajá. Y no metía el suyo. Entonces, mi hermano, Felipe, que era el padre de estos sobrinos que tengo ahí enfrente, que yo vivía allí en Madrid, pero en verano se viene aquí, creo. Ya. Y yo sacó otro que era soltero. Ajá. O sea que no es porque fuera soltero mi tío, yo fuera soltero, sino por los designios de Dios. Amén. ¿Está contento con su vocación, padre? Oh. Como un barro en un charco. Miren qué bien. A mí esto es como se le vuelcan los cochinos. Sí. Ajá. Así mismo. Y luego metiendo los hijos para sacar algún gusano o alguna cosa. ¿Sería sacerdote de nuevo? Sí. ¿Usted elegiría ser sacerdote de nuevo? Sí. Bueno, casi, casi de niño. Ajá. Ya le referí que un amigo me dijo que si yo quería ser sacerdote de nuevo, dije que sí. Y luego me dijo que había otros que se iban a Málaga un poco antes que empezara el curso. Y si bañaban, digo, pues, en vez de Córdoba me voy a Málaga. Ya. Y era el Seminario de la Jesucrita. Padre, ¿y cómo puedes definir este tiempo de sesenta y tantos años de sacerdote? ¿Con qué palabras lo define a este tiempo? Tiempo de plantejarla de la gloria. Amén. Qué bonito. Y la gente, si oye esa expresión, entiende que lo vivo con felicidad. Y lo creen a mí, juntillas, porque hay una gran felicidad en mis sacerdotes. Claro. ¿Se sintió querido aquí en Priego? ¿Qué? ¿Se sintió querido aquí en el pueblo? ¡Oh! Eso cualquier día nos damos un paseíto. Y ver a usted como, ¡ay, cuánto tiempo sin verte! ¿Qué hace ese tiempo que no te he visto? Que venga a estar. Padre, ¿qué tal si le da una bendición a la gente que va a ver este video? Porque lo estoy filmando. Además de preguntarle cosas, lo estoy filmando. Bueno, otra de las costumbres que tengo. Ahora ya menos, pero, porque estoy aquí siempre metido. Sí, pero he ido por la calle y he visto a alguna señora embarazada. Ajá. Y le da la bendición. Qué lindo. Para que venga bien el niño en el parque. Ya, ya. Bueno, denos la bendición al pueblo ahora. Sí. Y cuando veo niños chiquitos, chiquitos, locaditos. Sí. Una bendición deseándole bien para él, para su padre, para su abuelo. Amén, amén. Bueno, denos ahora la bendición final, ¿le parece? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Cristo Santo. Descienda en su destino y permanezca siempre. Amén. Amén. Amén.